Se relajan, se duermen, escuchan mi voz y dicen, ay, es la Caro, la amo. Hola, canijos, ¿cómo están? Este es otro episodio de Patitas al Aire con Caro Orteaga y yo soy Caro Orteaga, también conocida como Caro The Dog Trainer en Instagram para los que aún no me siguen. Pues este es el episodio número 13, ¡qué emoción! Espero que les hayan gustado todos los que hemos sacado hasta ahora y no se olviden, ya saben, de compartir, darle like, suscribirse, dejarnos sus dudas en los comentarios y de los trucos que hemos estado poniendo. No se olviden, subirlos a Instagram, etiquetarme y podrán salir en nuestras historias, tal vez alguno por acá. Bueno, el tema de hoy es un tema muy, muy, muy recurrente. Es un tema que yo veo ahora sí que del diario y la verdad creo que de hecho es mi tema favorito para trabajar con clientes. No, no es que me encante que haya perros con este problema, pero me gusta trabajarlo, me fascina, la verdad. También es un tema que creo que muchos tienen con sus perros, ¿no? Muchos padecen de esto, no saben qué hacer. Aquí en este episodio no les voy a dar ahora sí que una solución porque es algo que deberían de hacer junto a un experto, junto a un profesional. Les voy a hablar un poquito de cómo se trabaja, ¿no? Nosotros como entrenadores cómo lo manejamos, lo que deberían de ver en el tratamiento de su perro, etcétera, pero no es una solución porque se necesita un profesional, ¿va? Entonces el tema de hoy es ansiedad por separación. Tu perro se pone nervioso cuando ve que te preparas para salir de casa o se vuelve loco de alegría cuando llegas a la casa también, te destrozó los zapatos, arañó la puerta o mordió la esquina de una mesa mientras no estabas. Esto podría indicarnos que tu perro padece de ansiedad por separación. Ok, el término de ansiedad por separación se refiere a una condición en la que el paciente exhibe ansiedad por la separación de la persona o personas con las cuales está relacionado y o atado. No quiero decir vinculado porque un buen vínculo no tendría de ansiedad por separación. Ok. No hay que confundirlo, entrenadores, no hay que confundirlo con falta de entrenamiento o con una jaula. Tampoco hay que confundirlo con ansiedad por soledad, que es una condición similar, la cual se presenta cuando el perro se encuentra aislado de todo o todos, no necesariamente de su propietario. Los primeros máximo 40 minutos es cuando se muestran las conductas de ansiedad. Si es a las 2, 3 horas, 4 horas, ya no es algo relacionado a esto. Recuerda que los perros deben de pasar tiempo solos y no tener nuestra compañía demasiado constante. Ojo, cuarentena, porque pueden causar problemas como estos. Sí, incluso tu cachorrito debe de pasar tiempo a solas. Muchas de las quejas que presentan los propietarios con perros con ansiedad por separación son comportamientos destructivos, ensuciar la casa, o sea, ir al baño dentro de la casa cuando regularmente siempre hacen fuera, vocalizaciones, ladridos, chillidos, frustración por barrera. ¿Qué es eso? Por ejemplo, el perro puede estar en la kennel, te está viendo y está chile y chile, ladre y ladre, etc. No de una forma agresiva, pero simplemente es de un Oye, te estoy viendo, estás lejos de mí, quiero estar contigo. Eso puede ser un síntoma de la ansiedad por separación, agitación cuando el dueño se prepara para irse, de que ves que agarra las llaves, etc. Y el perro ya empieza a agitarse desde ese momento. Tu entrenador, antes que nada, debería descartar causas médicas, como lo son infecciones de vías urinarias, pérdida de control de la vejiga, parásitos, desórdenes digestivos o síndrome del perro viejo, como le llaman, que es la disfunción cognitiva geriátrica canina. También debe descartar otros problemas conductuales, como destrucción y curiosidad simplemente por el hecho de ser cachorros, que sería una falta de estructura, límites, usen una jaula, así es el tema. Claro, si no usas una jaula y dejas a tu cachorro libre, ¿de verdad esperas que tome puras buenas decisiones sin supervisión y sin siquiera le has enseñado lo que está bien y lo que está mal? Eso no es ansiedad por separación. Hambre, puede ser que tu perro tenga hambre, o que tenga un síntoma, algo médico, perdón, que cause hambre. Entrenamiento para el baño incompleto, que simplemente nunca le hayas enseñado bien a tu perro cómo ir al baño, o que esté marcando toda la casa, o que incluso sea una fobia de los truenos, que sin darte cuenta cada que te vas hay una tormenta y tu perro a lo que reacciona es eso y se debe tratar de otra forma diferente. Ok, algunos factores de predisposición para la ansiedad por separación son cambios en la rutina, cambios en miembros de la casa, el hecho de que alguien se mude o lo que sea, puede contribuir a esto, o una adopción reciente de un albergue. Ok, ¿cómo lo prevenimos? Los cachorros desde el momento en el que lleguen a casa deben de empezar a pasar tiempo solos, y tiempo alejados de nosotros con otras personas. Si lleva a tu cachorro a la casa de tu mejor amigo, lo que sea, y déjalo con ellos un rato, eso le va a beneficiar mucho, y también deben de pasar tiempo a distancia de nosotros. Lo que comentaba en podcast anteriores, en episodios anteriores, perdón, átalo a un árbol en el parque, y tú te sientas a leer un libro en el árbol de enfrente, y tu cachorro debe de permanecer calmado. Lo podemos prevenir con el entrenamiento con jaula. Si no sabes qué es esto, cómo se hace, checa nuestro episodio sobre la Kenel. Está aquí arriba. Proverle juguetes interactivos, que tenga cosas que él pueda utilizar, jugar, distraerse, en vez de usar tus zapatos o muebles como juguete. Establecer una rutina de ejercicio, juego, entrenamiento y eliminación. Que tenga, ahora sí que tenga, la eliminación me refiero a que puede ir al baño, y que estando dentro de la casa no sienta esa necesidad de ir al baño. Sí, el ejercicio es importante también, pero el trabajo mental es aún más importante. Ok, el pronóstico de la ansiedad por separación. Ahora sí, de qué tan fácil es el entrenamiento, yo diría que es de medio a bueno. El tratamiento, lo único es que puede ser consumidor de tiempo. Necesitas tener tiempo para esto. Si no tienes tiempo para dedicarle ni siquiera dos horas a tu perro, no tengas un perro. Y lo pueden ver también en nuestro episodio sobre no tengas un perro. Decimos esto y más cosas sobre por qué no debes de tener un perro si no estás listo. Parte del protocolo es del protocolo para tratar ansiedad por separación es eliminar atención en demanda y caminatas en demanda. El típico que tú, si tú dices, ay, es que mi perro, él siempre que quiere salir a la calle se pone a rascar y así, ¿por qué dejas que haga eso? No, de verdad no. Le creas más problemas que cosas buenas, de verdad. También si tu perro es de esos que está aquí de tócame, tócame todo el tiempo cuando él quiere y no cuando tú quieres, recuerda siempre iniciar el afecto tú. Más si tu perro tiene temas de agresión, ansiedad excesiva o ansiedad por separación, protección de recursos, etcétera, siempre inicia el afecto tú. Recompensar y fomentar las conductas relajadas. Algunas conductas de relajación que nos pueden ayudar son el abajo conductual, el cual fomenta que tu perro se aprenda a relajar por sí solo, la cama de place y algunos comandos como lo son el abajo, el abajo quieto y el sentado quieto, ya que permiten alcanzar distancia poco a poco e introducir distancia entre nosotros, lo cual para muchos perros que son, ahora sí que tienen este tema de ansiedad y ansiedad por separación, pueden llegar a ser difíciles de estos comandos, pero se los podemos introducir de poco a poco y sí, en este caso la obediencia nos puede ayudar bastante también, puede ser un plus increíble y en especial estos comandos. Ahora sí que nos ayudan a introducir poco a poco distancia entre nosotros dos, entre el perro y yo y el perro entiende ¡Ah, ok! Puedo estar separado de mi dueño y no es tan malo, es buena parte, es buena... es buen... ¡Ay, cómo se dice! Es buen añadimiento para el protocolo de ansiedad por separación, pero no es la respuesta definitivamente. Hacer separaciones cuando el dueño está en casa, podemos ayudarnos de estos comandos, si es necesario usar correa, lo que sea que uses, hazlo. Una rutina de ejercicio aeróbico es buen añadimiento, también se pueden incorporar agility, ejercicios de obediencia o hasta trabajo de olfato a este protocolo, sería muy benéfico, ya que pasa el tiempo de calidad con el propietario en actividades con límites y trabajo mental, por ejemplo, en este caso, trabajo de nariz es bastante bueno porque independizas al perro un poquito de ti, el perro trabaja a distancia y eso es muy bueno. Dejar de hacer saludos y despedidas o irlos disminuyendo poco a poco. Recordemos, ¿cómo te sentirías tú? Si llaman tu atención, te dicen ¡Ay, qué hermoso eres! Lo que sea, lo que a ti te refuerce. Que te digan, no sé, que te empiecen a hablar y de lo nada te cierran la puerta en la cara y te dejen. ¿Cómo te sentirías? Está horrible, ¿no? Es lo mismo con los perros. ¿Por qué llamar su atención? El querer nos despedir es algo muy humano. Tú ves que tu perro en el parque de perros cuando lo llamas va, se va despidiendo y cada uno les da un beso, un abrazo y se va ¡No! Tu perro viene directo a ti y no pasa nada, se siente bien y te lo llevas del parque de perros y está tranquilo. Debería de estar tranquilo. Bueno, las despedidas no es algo que se use entre ellos porque nosotros les generamos esa ansiedad al despedirnos, hacer una fiesta al despedirnos y solo para cerrarles la puerta en la cara. ¡No! ¡No lo hagan! De por sí, o sea, hasta si tu perro no tiene ansiedad por su aparición, ¡No lo hagas! De verdad, es muy mala onda hacerlo. Y claro, si después me cierran la puerta en la cara y regresan y me hacen una fiesta, ¡Ay! Sí fue malo, ¿verdad? Dejemos de hacerlo, por favor. Es algo humano, no es algo de ellos. Dejemos de meter eso en nuestra rutina. Este, desacoplar. Ahora sí, dejar de hacer lo que serían las señales de me estoy yendo. ¿Cómo? Ya lo hablamos, dejar de decir adiós. Todo esto es parte del protocolo, nada más para que se den una idea. Por ejemplo, también podemos cambiar un poco la rutina, por ejemplo, dejar nuestros zapatos afuera, en un mueble diferente, la bolsa, dejarla en el coche, pedirle a alguien más que inicie el coche por nosotros, lo que sea. Esto es importante si notas que alguna de estas señales empiezan a detonar a tu perro. En una parte del tratamiento lo que se llega a hacer incluso es tomar estas señales sin realmente irte. parte del tratamiento son las salidas graduales. En esta etapa añadimos lo que es una señal de seguridad. Es un objeto neutral que le indica al perro que no te estás yendo, de verdad. Es de, ok, me voy, pero regreso inmediatamente, no me estoy yendo, sigo aquí. Esto nos ayuda a una desensibilización sistemática y darle al perro ahora sí que un objeto de transición, ¿no? De, ok, está bien, estoy bien, me siento bien. Esto significa que no está pasando nada malo, nadie se está yendo para siempre, me siento bien. En muchos casos será necesario encontrar un área a prueba de perros hasta que la desensibilización esté completa. Por ejemplo, una jaula, corrales y si es un caso muy severo incluso llevarlo a la guardería, pedirle a alguien que lo cuide, etc. Siempre iniciamos el tratamiento con una duración de salida que el perro tolere y lo tomamos desde ahí. Si nuestro perro no tolera ni un minuto a solas, no vamos a empezar con 15 minutos. Eso sería contraproducente. Ok, poco a poco vamos incrementando el tiempo que dejamos de nuestro perro solo, el tiempo de salida. En el tratamiento es bueno a veces vestirte como si fueras al trabajo y quedarte en casa para ir eliminando esas pequeñas pistas para el perro de que te vas a ir por horarios largos o que simplemente vas a salir. Y a veces es bueno salir con la ropa que usas en casa y usarla para el entrenamiento. Las señales de seguridad pueden ser desde un aroma. Yo he usado por ejemplo la señal de seguridad para un cliente fue el aroma de la lavanda y ha sido ok. El aroma de la lavanda significa que van a regresar pronto, no me tengo que preocupar, aparte lo relajaba, no pasa nada. Y de hecho eso hasta lo untábamos en su kenel y cosas así. Decir, ay, aquí me siento seguro, me relajo, sé que van a regresar, no hay problema. Ok, entonces puede ser desde un aroma, un juguete, un sonido, pueden usar música, el reggae, los tambores africanos e incluso el reggaeton relajan a los perros. Voy a buscar el estudio, lo leí hace años la verdad, voy a buscarlo y tratar de dejarlo en la descripción. Si no lo dejo ahí es porque no lo he encontrado pero voy a pedírselo a quien me comentaba eso y me lo mostró. Es por el beat, el beat los relaja, pero bueno, ya lo leerán. Si no, lo pondré en mi Instagram, ¿vale? Un sonido o hasta una mantita. Esas se quitan aproximadamente a los 10 minutos o más después de cada sesión, no es de inmediatamente llego y se va esto, no, es de que puedo seguir aquí y está esto. Hay mucha gente que también lo que hace es dejar playlists en Spotify de podcasts o videos de YouTube, lo que sea, para que se escuche gente hablando. Eso también lo pueden hacer, no hay problema, para muchos sirven. Si lo hacen, dejen reproduciendo en su iPad dispositivo nuestro canal de YouTube de patitas al aire para que alcancemos muchas reproducciones y nos ayuden a seguir cumpliendo este sueño. Ok. En algunos casos es necesaria la medicación. Ojo, no en todos, pero si es muy severo su entrenador debería de reconocerlo, decírselo y referirlos a un veterinario o un etólogo para trabajar en conjunto. Si eres entrenador, por ejemplo, yo un día no era un caso súper severo, lo empezamos a trabajar, pero notamos que todavía había un poquito de ansiedad en el perro. Lo que hicimos fue llevarlo a un veterinario y nos dimos cuenta que en ese entonces no se mostraba, pero después sí se mostró que tenía un problema gastrico, solucionamos esto, se cambió el alimento, el perro vive su mejor vida. Un saludo para Oreo. Ok. Entonces, les voy a explicar rápidamente lo de las salidas graduales que es básicamente el tratamiento que es una desensibilización sistemática. No voy a decir así de paso uno y hacer los pasos larguísimos porque como les comentaba esto tiene que ir junto a un profesional, pero bueno, aquí van explicadas rápidamente. Paso uno, el dueño se viste para ir al trabajo o para salir de casa, esto después varía definitivamente. Se presentan las señales de seguridad, indican que el dueño no está lejos, se ponen 10 minutos antes de hacer el ejercicio, entonces pones tu aceite esencial, le das el juguete, lo que sea. La primera etapa de practicar las salidas son sesiones de 10 minutos dos veces por día, mínimo tres veces a la semana con horarios al azar. Puede ser que iniciemos con el dueño yéndose por segundos, por ejemplo, se va 10 segundos, después 20, después 5, tienen que ser muy, o sea, tienen que ser súper variados. Se abre y cierra la puerta sin irse, 20 segundos, 30 segundos, 45, 10 segundos hasta llegar a un minuto. Se abre y se cierra la puerta un minuto como meta y el dueño regresa. Sí, la meta ahora sí que, como les comentaba, iniciamos en el nivel de tolerancia que acepta el perro, ¿no? En el tiempo de tolerancia que nos acepta el perro, ya esto su entrenador les irá diciendo son tantos segundos, tantos minutos, como sea. Siempre terminemos con una nota positiva y avancemos despacio, ya saben, si queremos volar sin saber correr, vamos a arruinar a nuestro perro en cualquier entrenamiento. Siempre tengan un plan de progreso, pídenle a su entrenador que les haga un plan de progreso para que puedan ver cómo van avanzando, cómo han fallado y qué es lo que pueden hacer para mejorar y alcanzar su meta. La segunda etapa de salidas duraría aproximadamente 15 minutos y empieza a la semana o a las dos semanas de hacer la primera parte. Vamos en esta etapa a aumentar el tiempo en intervalos de dos minutos. En la tercera etapa ya se súper condicionó la señal de seguridad, el perro a veces dice ok, significa esto, estoy bien, estoy tranquilo. Él logra gestionar sus emociones un poquito más. Entonces en esta etapa como decíamos ya se condicionó, introduces intervalos de 15 minutos y puedes iniciar con cosas como por ejemplo bajar escaleras, caminar unas cuadras, pedir el elevador, iniciar el coche, manejar, etc. Sigue de vez en cuando regresando a los pasos más fáciles. Siempre es bueno regresar al principio para reforzar. ¿Ok? La meta es en intervalos de 15 minutos llegar hasta los 90 minutos. Y así seguimos, ¿no? Al final de la desensibilización el perro debe recibir las señales de seguridad cada que esté solo. Recuerda que ser inconsistente con esto puede prolongar el tratamiento y hacer el problema peor. Entonces, bueno, esto es un poquito, es una probadita de cómo se trabaja un caso de ansiedad por separación, en lo que ustedes verían si contratan a un entrenador por este tema. Pues eso sería todo. Es algo súper común. No debería de serlo. Definitivamente no debería de ser común para ningún perro sentirse mal cada vez que su propietario se va. hay que prevenirlo, por favor. Hagan los ejercicios de los que hemos estado hablando desde el podcast número uno. Que sus perros puedan permanecer solos sin tener ningún problema. De verdad, es mucho más benéfico que después tener que superar y trabajar este problema de ansiedad por separación. Créanme que sus perros no lo disfrutan. Sé que si tienes un perro te enoja, queda destrozo, se orine, lo que sea. Nadie lo disfruta. Entonces, contraten a un entrenador o un especialista que los ayude a superar estos puntos. ¿Vale? Nada más un pequeño comentario. Yo un día vi un video de una entrenadora que decía que trabajaba de ansiedad por separación y lo que hacía era poner un collar electrónico en el nivel más alto y cada que el perro chillaba lo estimulaba en el nivel más alto. Si un entrenador les dice que así es como se trabaja esto, por favor, huyan, huyan, huyan. Y por eso les conté sobre todo este plano, sobre todo este tratamiento para que se puedan dar una idea. La ansiedad por separación no se soluciona con un aversivo. De verdad, no. O sea, ahí no puedes corregir una emoción, ¿me entiendes? O sea, no, no se puede. Definitivamente no. O de cómo se sentirán ustedes y cada que estén ansiosos, alguien les mete un golpe. ¿Cuántos niños? ¿A cuántos niños les hicieron eso y se han convertido en la peor versión de sí mismos? No sirve, de verdad no sirve. Para esto hay protocolos, hay ayuda, de verdad. Y busquen un especialista que les pueda ayudar ya que escucharon este podcast, se dan una idea y cuando el especialista les ofrezca su plan de trabajo, ok, o wow, este está más completo, lo que sea, ¿no? Este es ahora sí como que una parte de, pero definitivamente yo con mis clientes lo personalizo, no todos los perros son iguales, aunque la condición sea la misma, hay cosas que cambian, entonces, pues sí, esto es un poquito de lo que trabajamos con los perros con ansiedad por separación, cómo pueden ayudar un poquito a sus perros, cómo darse cuenta si es un problema que tienen y definitivamente necesitan ayuda profesional. Entonces, esto sería todo por el día de hoy, canijos, espero que les haya gustado, no se olviden de dejarnos en los comentarios si quieren una recomendación de algún especialista, lo que sea, darle like, compartir, suscribirse y ponerle a sus perros patitas al aire en reproducción mientras están solos. créanme, se relajan, se duermen, escuchan mi voz y dicen, ay, es la caro, la amo. Bueno, entonces eso sería todo, recuerden que estamos aquí en YouTube, en Spotify y muchos servicios de podcast más y felices entrenamientos, hasta la próxima, bye. y y y y y y y ¡Gracias!